Cuando miro tu cara ya no me demuestras nada No eres lo que eras, ya no eres la de antes La vida me viene, yo lo comprendo Pero tu decías que nuestro amor sería eterno Debería construir un palacio de cristal Conquistar tu corazón y que me vuelvas a amar Debería construir un palacio de cristal Conquistar tu corazón y que me vuelvas a amar Quieres me, te seduciré Viviré para ti y nadie más Quieres me, te seduciré Cumple mi deseo y amor eterno juraré Solamente te pido que ya no me mientas más Borró mi cuenta nueva, el pasado quedó atrás Escúchame mi vida, solo quiero la verdad Si tú no estás a mi lado no sé lo que me va a pasar Debería construir una casa de madera Tú me das tu corazón y yo a ti mi vida entera Debería construir una casa de madera Tú me das tu corazón y yo a ti mi vida entera Quieres me, te seduciré Viviré para ti y nadie más Quieres me, te seduciré Cumple mi deseo y amor eterno juraré Quieres me, te seduciré Quieres me, te seduciré Quieres me, te seduciré Viviré para ti y nadie más Quieres me, te seduciré Cumple mi deseo y amor eterno juraré Niña, quiero decirte que lo hecho, hecho está Pero por ti soy capaz de cambiar Por favor, piénsatelo Niña, quiero decirte que lo hecho, hecho está Pero por ti soy capaz de cambiar Por favor, piénsatelo Quieres me, te seduciré Quieres me, te seduciré Viviré para ti y nadie más Quieres me, te seduciré Cumple mi deseo y amor eterno juraré Quieres me, te seduciré